Hola, en este video vamos a explicar como insertar o colocar una imagen de fondo a un JFrame o a un JPanel como observamos en la pantalla, además que sea completamente adaptable cuando nosotros modifiquemos el tamaño y que no se pierdan las propiedades de la imagen. Ya tengo acá un proyecto y lo vamos a ejecutar y observamos como se visualiza, tenemos un JFrame y aquí un JPanel, entonces vamos a realizar el proceso para colocar nuestra imagen de fondo. Vamos a crear un paquete, aquí lo llamaremos imágenes, en ese paquete vamos a colocar la imagen que va a ir de fondo, en este caso yo ya tenía una creada, aquí la visualizamos y la vamos a arrastrar a la carpeta de imágenes. Listo, el segundo proceso es ir a la parte inferior de la clase Index en mi caso y vamos a crear una clase interna o un InnerClass que la llamaremos ClassFondoPanel y va a extender de la clase JPanel. Vamos a crear una variable de tipo Image, entonces Private Image y la vamos a llamar Imagen. Ahora vamos a sobreescribir el método Paint, Public Void Paint, que tiene como parámetro Graphics y acá en la parte izquierda ya nos aparece la opción de sobreescribir, si no aparece pues le colocamos el override. Dentro de este método vamos a colocar Imagen va a ser igual a New Image Icon GetClass.getResource y acá va el nombre de la imagen o el directorio, recordemos que vamos a crear un paquete de imágenes donde teníamos acá la imagen que vamos a utilizar, entonces vamos a colocar acá slash, el nombre de nuestro paquete que es imágenes slash y el nombre de nuestra imagen, 1.jpg y al finalizar vamos a hacer la llamada del método .getImage ahora vamos a dibujar la imagen, entonces g.drawimage y vamos a utilizar este entonces nuestro primer parámetro va a ser Imagen, el nombre de la imagen nuestro segundo parámetro vamos a colocar 0 en el siguiente parámetro 0, en este parámetro vamos a obtener el ancho de nuestro panel get width y en el siguiente la altura, entonces get height y en esta parte vamos a hacer referencia a este objeto, entonces vamos a colocar this, acá vamos a invocar el método set opaque y lo vamos a colocar como falsa y vamos a hacer la llamada a otro método que es el método pine, super.pine ya más adelante le explico para qué sirven estos dos métodos ya tenemos creado nuestro método pine ahora vamos a ir al constructor del jframe acá en esta parte y vamos a declarar, primero que todo vamos a declarar una variable de tipo fondo panel que ahora vamos a llamar fondo igual a new fondo panel y acá en esta parte en el constructor llamamos al método this.setContentPane y le vamos a pasar como parámetro nuestro panel que va a ser fondo en esta parte le hemos establecido la imagen de fondo solo al jframe, vamos a ejecutarlo y observamos que el jframe ya nos aparece con el fondo de la imagen ahora vamos a establecer el fondo de la imagen para el panel entonces cerramos en este caso como estoy utilizando NetBeans es más fácil entonces voy a la parte de diseño selecciono el panel selecciono el panel, vamos a dar clic derecho aquí en la parte de personalizar código vamos a darle aquí en personalizar creación y vamos a eliminar esto y vamos a colocar que sea igual a New fondo fondo panel que es la clase que nosotros creamos y donde sobre escribimos el método paint vamos a darle ok y vamos a ejecutar nuevamente el programa observamos que ya nos aparecen los dos con la imagen de fondo entonces ya solo nos queda ubicar mejor nuestro panel lo vamos a colocar casi al mismo tamaño del jframe vamos a ejecutarlo y observamos que ya tiene la imagen de fondo les decía que les iba a explicar esta parte del set opaque si nosotros quitamos esto significa que dibujará el fondo por defecto que tiene el panel es decir no va a mostrar la imagen de fondo vamos a verlo y observamos que no muestra la imagen entonces debemos activar esto y hacerlo falso para que para que se pueda ver la imagen y este método paint si nosotros no lo colocamos vamos a observar que pasa no nos salen todos los componentes acá en la en el panel entonces este método paint lo que hace es que sigue dibujando los componentes que están establecidos vamos a correrlo nuevamente y encontramos que ya nos aparecen todos los componentes ya solo nos quedaría mejorar de pronto un poquito la visualización y colocar la letra de los labels en blanco entonces seleccionan los dos y lo vamos a colocar en letra blanca o un poquito más clara lo corremos nuevamente y ahí tenemos nuestra imagen de fondo espero les haya gustado el video por favor no olviden dar like y suscribirse y 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